Bueno, hablando de chicos y hablando de temas que por lo menos a mí me encantan, me gustan, tiene que ver con esto, ¿no? Con la frustración, un poco lo que hablábamos recién con el psicólogo y con ganar o no en el fútbol, Janina. Aprender esto. Sí. ¿Viste esto, Roxy? ¿Viste esto? Bueno, si no lo vieron, se los vamos a compartir en el sitio de TN. Y esto que contabas, lo que recién hablabas con el psicólogo, ¿qué pasa con los chicos? Cuando no consiguen lo que quieren y cuando pierden, esto de ganar o perder. Bueno, esto es lo que pasó con los loritos de Salta. Es un equipo de chicos muy chiquitos. ¿Viste esos padres que están al costado de la cancha? ¡Dale, pegale, haz esto, haz lo otro! Que se meten, que presionan a los chicos. Imaginate que para un chico lo que dice su papá o su mamá es una verdad absoluta. Así que bueno, es muy difícil de todas maneras, debo decir, ser papá, ser mamá, criar, es muy difícil. Es muy difícil. Pero los loritos tienen la suerte de tenerlo a tu tía Matías, que es el entrenador, y que ellos venían ganando en este torneo. Sí, ¿en dónde fue esto? En Salta. En Salta. 28 años y venían ganando todos los fines de semana. Y en la final perdieron. Y entonces, claro, se pusieron súper tristes. Sí, perdieron y obviamente se pusieron a llorar. Y entonces, ¿qué dijo el entrenador? Porque ahí la figura tan importante es la del entrenador. Totalmente. ¿Qué hace el entrenador frente a estas situaciones? Bueno, les dijo, chicos, si ganáramos siempre, no habría partidos de fútbol, no habría otros equipos. Pero tenemos ese videíto para que compartamos. A ver, lo vemos. No, no, no. No, no. No, no. Entonces, los demás no jugarían al fútbol. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos que disfrutar de esto y tenemos que aprender de esto también. Sí, porque nosotros jugamos al fútbol para divertirnos, para disfrutar. Entonces, jugamos al fútbol para sufrir. Sí, y miren hasta donde llegamos. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Por eso, valoren y quédense con las cosas buenas. Sí, jugaron re bien. Si todos se miran la camiseta, tienen la camiseta destrozada. Ustedes dijeron que antes de jugar los partidos que tenemos que dejar el alma y el corazón. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Y todos los padres están orgullosos? Sí. Porque se caen el alma y el corazón. Sí, fue espectacular. Fue el hermón.